Ya chicos, ahora para terminar Nos falta ver la carga de los Activos De estilos Y código javascript Imágenes y otros Para esto nosotros Habíamos creado esta carpeta static Y nuestro archivo css Y jss Antes de pasar por aquí Vamos a volver a nuestro archivo settings Que es este de aquí Del proyecto Settings Y recuerdan que aquí habíamos puesto En true No, lo habíamos puesto En false Lo vamos a volver a true Vamos a guardar Y ahora si, nos vamos a ir a nuestro Index.html, nos vamos a irnos a nuestro CSS primero y vamos a crear Un nuevo archivo Style.html Style.html Entonces CSS o estilo Le vamos a poner Estilos Estilos Por CSS Ya vamos a poner Cualquier estilo básico que se note Vamos a guardar por Para todo el documento Ya Para todo lo que no tenga nada Ninguna clase, ninguna idea Ninguna etiqueta O sea, para todos en realidad Vamos a ponerle un font family Y vamos a usar No se, a ver Variable Un font size Vamos a poner Larger Ya, y con eso es suficiente Ya nuestro sitio web De momento se ve Así ¿Qué fuente es esa? No se que fuente es Parece Times No se Y vamos a irnos a nuestro Index Y ya Luego de nuestro último meta Vamos a hacer Lo vamos a agregar de la siguiente forma Ya no va a ser igual como lo hicimos en clase Sino que aquí vamos a abrir llaves Vamos a poner signos de porcentaje Dos Y entre medio de todo esto Vamos a ponerle Plot static Ya De Django lo va a interpretar Y va a cargar nuestro contenido estático Ahora podemos Llamar a nuestro archivo CSS Con link Rel Stageship Vamos a ponerle Type por las dudas Labore text CSS Y en nuestro href Ya recuerda Si recuerdan ustedes Le deberíamos poner Static CSS Estilos.css Así lo hacíamos Pero en esta ocasión No lo vamos a hacer así Sino que vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a poner los Signos de porcentaje Dentro de este signo de porcentaje Vamos a colocar El nombre de nuestra carpeta Static Y dentro de nuestro URL estático Vamos a llamar a nuestro Carpeta CSS Y de aquí El archivo Stilos.css Ahora sí Guardamos Y vamos a Revisar nuestro Documento Si yo actualizo Vamos a dejar esto aquí Por si nos tiene algún error Si yo actualizo Debería tomar El estilo Que le agregué recién Que sería En Arial Y un tamaño más grande Vamos a ver Vamos a actualizar Y me dice Que no encontró El archivo Estilos.css Estilos.css Static Ya Algo hicimos mal Aquí en el index Hicimos el load Static Si Está puesto Y Ah Aquí nos faltó Abrir y cerrar llave Ahora sí Abrimos y cerramos llave Guardamos Y Ahora sí Actualizamos Y me actualizó Y tomó Nuestro Hoja de estilo Lo mismo Vamos a hacer Para los JS Vamos a crear Un nuevo archivo JS Vamos a poner Alerta.js Ya Es un archivo Bien sencillo Lo único que vamos a hacer Es que al Cargar el sitio Muestre un Un mensaje Que diga Este es mi Primer sitio De Diyango Con CSS Y JS Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestro Index Y ahora vamos a Agregar el script Script SRC Que es nuestro Source Y aquí lo mismo Vamos a abrir Llaves Vamos a poner Dos símbolos De De Porcentaje De De porcentaje También vamos a Aquí Al medio Vamos a poner Static Y vamos a llamar A la ruta Dentro de esta Carpeta Que sería Ruta S Y este archivo Se llama Alerta .s Y por último Por último Cerramos Guardamos Y Al actualizar Aparece mi alerta En Javascript Y ya tenemos Funcional Nuestro Archivo HTML Y nuestra Alerta En Javascript ¿Ya? Si yo quisiera Por ejemplo Crear Otro template Vamos a tener Que agregarlo A nuestras Vistas ¿Ya? Y a nuestras URLS ¿Ya? Lo primero Que vamos a hacer Vamos a crear Nuestro archivo Nuestro segundo archivo Nuevo archivo Este se va a llamar Index 2.html ¿Ya? Vamos a cargar Contenido Y en el sitio Vamos a ponerle Este no Bueno ya Si le vamos a poner Igual Los Solamente Estilos Vamos a copiar Vamos a pegar Esto aquí ¿Ya? Y aquí Vamos a poner Este es Mi segunda Vista En Dillango ¿Ya? Si yo Busco por Index 2 No voy a encontrar El sitio Ya tenemos Que agregarlo Miren Vamos a poner aquí Slash Index 2.html Y me dice Que no Está definido En el proyecto 1.urls Que esos son Los únicos Que tengo Definidos Y Que necesitamos Agregarlo Entonces Vamos a añadirlo De la siguiente manera Vamos a ir A nuestro A nuestra 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 Nuestro archivo Del app 1 A las Urls Vamos a agregar Un nuevo pad Ya este Pad No, no lo vamos a agregar Todavía Necesitamos primero Crear la vista Vamos a irnos a Vistas Y ahora creamos Nuestra vista De la misma manera Que creamos el anterior Del index Vamos a poner Dev Index 2 Vamos a poner Request Vamos a poner lo mismo De arriba Return Render Request Index 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 2 .html Y guardamos Ya Ahora si podemos llamar A esta función En nuestras Index 2 La única Slash Al final Y va a retornar De nuestras Vistas La función Index 2 Ya Entonces ahora Debería haber recargado Nuestro server Vamos a revisar Tenemos el index Lo he creado Y ahora vamos a revisar Acá arriba La vista Se llamaba La urls Sería Index 2 Esto se lo agregamos Al final De nuestro Archivo Slash Index 2 Y me cargó Mi segunda Vista En Diango Y tenemos que hacer Lo mismo Para cada Vista Que vayamos A agregar Si tenemos Un sitio Que tenga Una portada Servicios Galería Tenemos que Irlas creando Una a una Y los archivos Estáticos Aquí Por ejemplo Aquí tenemos CSSJS Vamos a crear Una nueva Carpeta Se llama IMG Ya vamos A ir al Navegador Vamos a buscar Una imagen Bien original Vamos a buscar Villango Logo PNG Eh Hacerlo Ya es el de Villango Venga Ya ese Eso Lo vamos a buscar Lo vamos a guardar Guardar Imagen Como Y la vamos a guardar En nuestra carpeta Static Del proyecto Vamos a ir a donde Lo tengo Si alguien se acuerda De donde Intarle Imagens Diango Logo PNG Ya tenemos Nuestra carpeta Guardada Ahora nos vamos A ir por ejemplo Al index Uno Y ahora Y ahora vamos a agregar Nuestra imagen Como ya tenemos Nuestro log Static Vamos a agregar Nuestra imagen Imagen Svc Vamos a ponerle Eh Lo mismo Aquí Static Pero en este caso Es Imagen Y Se llama Villango Logo Punto PNG Dillango Logo Punto PNG Le vamos a poner Un largo Más Pequeño Width 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 Ahí sí 250 Pix Vamos a tomar Nuestro Vamos a ver Index Uno Y me cargó La imagen Correctamente Ya Eso es todo Lo que necesitan Chicos Para poder Empezar a hacer Sus proyectos En Dillango Para que se Vayan Acostumbrando Y Cualquier Cosita El Viernes En el Bloque Después De Inglés Pueden Hacer Sus Consultas Por Ahora Eh Para Para mí Es hora De dormir Así que Buenas noches Que tengan Una Buena jornada Ahí nos estamos viendo D